El texto de Aristófanes, las mujeres se vestían de hombres para llegar a la asamblea, pero luego las mujeres iban desapareciendo. El machismo que llevamos a veces inoculado desde la infancia, que vamos haciendo cosas por inercia sin tener en cuenta que eso ya no. Al principio cuando te llega el libreto y ves toda la cantidad de texto que hay y todo verso, te asustas muchísimo. Luego vas viendo que el verso es como una canción, es música. Es casi más fácil estudiar en verso una vez has superado el miedo. Actuar en el Teatro de Mérida fue una experiencia brutal. Aquel teatro tiene algo muy mágico. Eso lo llevo yo en mi corazoncito. Nos juntamos las seis actrices, los técnicos y la regidora Ana Milena y tenemos un grito de guerra que es, tenemos el coño muy gordo. Este es el ritual antes de hacer la función. El público aquí es maravilloso. Se nota la tradición que hay de venir al teatro. Anoche salimos en el escenario y lo primero era la sensación de estar en un concierto de rock and roll. Pues lo mejor de actuar es poder cada noche jugar a un juego al que en la vida real no juegas. Y a mí jugar es una de las cosas que más me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!